Que digo, yo fui muy buena mujer con él, fui muy buena esposa. A veces no estamos preparados, bueno yo no estaba preparado. También si tengo que salir adelante sin esa persona, sin mí. Yo pensé que ya estaba divorciado desde el 22 del mes pasado. Cuando se le cuestionaba a Lorenzo Méndez acerca de su separación con Chiqui Rivera, él siempre decía, ahí va el divorcio, va para adelante. Por alguna razón, su separación estaba tardando más de lo debido. Y al final, siempre le echaba toda la responsabilidad a los abogados. Por su parte, Chiqui Rivera aseguraba que todo se debía a que Lorenzo no quería firmar el divorcio. A pesar de la discreción de parte de ambos, ya se supo que oficialmente Chiqui Rivera y Lorenzo Méndez están divorciados. Desde el pasado 13 de junio de este año 2022. Esto a casi año y medio de que Chiqui solicitara el divorcio. 15 meses después de su polémica boda. Y tras cuatro años de tener una gran historia de amor, la hija de Jenny Rivera dio a conocer que había solicitado el divorcio. El 19 de octubre del 2020 en la Corte Superior de Los Ángeles, California. Durante todo este tiempo, Chiqui se argumentaba que Lorenzo no había entregado los papeles debidos, asegurando que este proceso había tardado más de lo que ella había deseado. Por si esto no fuera suficiente, Chiqui Rivera reveló que como Lorenzo constantemente estaba bajo los efectos de bebidas con alto grado etílico, le hacía mucho mal físicamente. Y que si tal vez él hubiera tratado sus consumos, a la fecha tal vez ellos seguirían juntos. Por redes sociales ya está circulando el documento que confirma que el matrimonio de Chiqui Rivera y Lorenzo Méndez fue disuelto en una corte en Los Ángeles, California, el pasado 13 de junio. En esa fecha se puede leer que ambas personas aparecen con el estatus de persona soltera. Al parecer, por lo que se puede leer en este documento, Lorenzo Méndez no hizo absolutamente nada por llegar a un acuerdo mutuo. En pocas palabras, Lorenzo Méndez no movió ni las manos para solicitar algo más, tal vez una compensación económica o algo similar. A través del programa de YouTube de Carol Itamico se dijo lo siguiente. Chiqui solicitó que la corte terminara para siempre la manutención conyugal de Lorenzo. De todos modos, él no respondió a la petición de divorcio, por lo que perdió la oportunidad de presentar argumentos relacionados con la manutención y cómo se dividen los bienes. En este documento también se detallan las propiedades que tiene Chiqui Rivera. ¿Acaso alguna de estas le toca a Lorenzo Méndez? En este papeleo de divorcio se detallan todas y cada una de las propiedades. Inversiones, préstamos hipotecarios, saldos en cuentas bancarias y hasta los 48 mil dólares que tiene Chiquis en su cuenta personal. Sin embargo, cuando hablamos de los bienes de Lorenzo Méndez, solo se especifica que tiene un auto, modelo 2018 y nada más. Parece que esta pareja había firmado un acuerdo de separación de bienes antes de casarse, así que no hay ningún vínculo ni propiedad que los una ya. En los documentos firmados por el comisionado Scott J. North, se estipula que Chiquis Rivera no le dará nada de manutención a Lorenzo Méndez. Hay que recordar que antes de su polémico matrimonio, que se llevó a cabo en el 2019, Lorenzo y Chiquis firmaron un acuerdo prenuptial, en el cual se comprometían a no recibir pensión, en caso de que ellos se llegasen a divorciar, cosa que al final sucedió. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.